¿Qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva edición del anuario Visión Misionera de Misiones Online, esta vez en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, muy gratamente recibidos por Alberto Penallo, Defensor del Pueblo. Gracias por permitirnos estar acá. Al contrario, gracias por permitirme estar con ustedes dialogando. Y bueno, creo que es un momento siempre de fin de año de reflexión, ¿no? Siempre. Es un momento de reflexión, de balance. En algún momento del año hemos estado juntos conversando, sobre todo haciendo un balance del primer semestre y ahora se cierra este 2020. Un 2020 que el primero de enero no esperábamos ninguno de nosotros que fuera como fue. Y ahora ya cuando nos vamos encaminando hacia el 2021, no vamos tan optimistas y tan alegres por la vida hacia el 2021 como quizás encaramos el 2020. Estamos con otras precauciones. Vamos a hablar primero del cierre de este año, un cierre que te vio a vos y a todo el equipo de la Defensoría muy involucrado con dos cuestiones básicas, fundamentales. Habrás atendido un montón de temas, pero yo sé que hubo dos que son básicas para la sociedad. Uno de ellos es qué hacemos con nuestros viejos, que en algún momento todos vamos a terminar en ese lugar. Y el otro es cómo nos proveemos de agua corriente y potable, de agua segura, para llevar a cabo nuestras vidas. Bueno, yo creo que es importante razonar en función a la situación que nos impone la naturaleza. O sea, la naturaleza a nosotros nos va a puesto en un escenario distinto. Yo me quiero remitir a tu análisis principal, digamos. Uno viene con una rutina y dice, bueno, el 2020 va a ser con mucha actividad, con mucha potencia. Todos los años hacemos una despedida de lo que fue y decimos, el próximo año voy a triplicar el esfuerzo porque yo quiero lograr tal o cual cosa. Bueno, nosotros nos fuimos el 2019 con expectativa de multiplicar el esfuerzo del 2020. Pero no solo tuvimos que multiplicar, sino que tuvimos que aprender. Yo creo que fue un año de aprendizaje muy importante para todos los que tenemos responsabilidad institucional, así lo veo yo, en función al tipo de servicio que nosotros debemos cubrir. Debemos cubrir aspectos donde los fundamentos no tienen razón de ser, por decirlo, lógicas normales. A veces un servicio, por ejemplo, el de agua potable, es un servicio que está retrasado o que tiene, digamos, subemoles porque no pagaron, porque, y bueno, proceden al corte. Hay un montón de situaciones donde vos decís, bueno, dentro de la normalidad, inclusive las instituciones tienen la excusa para decir, bueno, se procedió al corte, tiene que pagar, después que paga se le conecta a uno. Y vos tenés una atención al público funcionando normal. Por ejemplo, tuvimos que enfrentar y romper esa primera barrera. A los procesos que ya se habían implementado años anteriores de corte, por ejemplo, ya sea de energía eléctrica y de agua, fundamentalmente, donde el servicio es esencial, nos encontramos con cómo empezamos a romper esa barrera. Tuvimos que buscar mecanismos de diálogos muy fuertes, lo que multiplicaba el trabajo de los agentes defensores de la Defensoría, el mío, arbitrar de otra manera la relación, inclusive con las instituciones, ya sea el SPRAC, que tiene una responsabilidad directa de control de funcionamiento del servicio de agua potable en la ciudad de Posada, y sobre una empresa que tiene cierta conducta que ya la conocemos de antemano, durante años, y problemáticas en el servicio históricas, vamos a suponer. Si yo mirara la ciudad de Posada de cara a la zona sur, o sea, hacia Buenos Aires, si estoy parado en el margen del río Paraná, digamos norte, yo miro para allá y me encuentro con un acueducto sur de la ciudad de Posada, que a fines del 2017, principios del 2018, se rompieron con un total de 121 veces durante 7 años consecutivos, o sea, la sumatoria de todas las roturas, y seguía con esa problemática, o sea, que había que atender, y trabajamos duro el 2019 para que eso se modificara, costó mucho, para no ingresar, digamos, en 2020 en una situación, bueno, nos encontró con una situación de proceso, de reemplazo de parte del acueducto, eso implica más de 100.000 familias, perdón, personas, que tienen de alguna manera que se sirven de ese servicio. La zona sur de la ciudad de Posada, desde Itambehuazú hasta, o Villanú, hasta Itambehuazú, 16 kilómetros de acueducto que todo lo que está prendido a ese ramal, por decirlo, de agua, están afectados cada vez que hay un corte, y el paracolmo, la rotura siempre se produce desde Villanú hasta más o menos Cabo de Hornos, por Cabo de Hornos, perdón, hasta Ruta 213, esos son los márgenes, y del resto queda sin agua, y ahí queda sin agua. Todo eso implicaba un esfuerzo muy grande por parte de la Defensoría, terminamos en la instancia judicial, bueno, después se fue como acomodando los papeles, el 2020 nos encontró con los cortes también de agua potable y tuvimos que buscar mecanismos, el diálogo fue fuerte con el EPRAC, la verdad que tengo que reconocer, de que de alguna manera el Presidente actual, Dani Estefano, tuvo el norte claro en ese sentido, y bueno, yo creo que con buen tino fue colaborando con la sociedad, no lo hace con la Defensoría del Pueblo. No, claro, pero además no te encontraste ni vos, ni la Defensoría, ni la ciudadanía en una situación fácil, porque el 17 de marzo se decreta en la provincia de Misiones, si no me equivoco, la cuarentena. Y le dijimos a la gente, y nos dijimos todos, y nos dijeron que había que quedarse en casa, y que había que lavarse las manos, y que había que mantener la higiene del hogar, porque la higiene es una de las maneras que tenemos de combatir, por lo menos de las que sabemos, hasta donde sabemos, a este virus. Y había mucha gente que o no tenía agua, o la que tenía no era segura. No, por eso, justamente, una de las cuestiones básicas que había que romper cualquier barrera que implicaba que un vecino de la ciudad de Posada no pueda acceder al agua, porque una de las cuestiones era esa, esencial, digamos, lavarse la mano, las manos, y poder acceder al agua segura, como dice usted, obviamente una agua procesada, que esté garantizada su calidad. Bueno, esa era una de las cuestiones, digamos, que entraba en juego. Hacendamientos, acordemos que Posada tiene más de 80 asendamientos en la ciudad de Posada. No es el dato real aquel que te la suministra el RENABAP. El dato real, nosotros la estamos trabajando y sabemos perfectamente, porque tenemos una área estadística generada a ese efecto, de que supera los 80 asentamientos, andan en los 88 asentamientos. 88 asentamientos y de cuántas personas podríamos llegar a estar hablando. Y arriba de las 12.000 familias, arriba de las 12.000 familias. 12.000 familias estadísticamente, ¿por cuánto multiplicás para llegar a las personas? Mínimo, vos tenés 4 por 4.000, mínimo. Casi 50.000 personas están en una situación de asentamiento. Terrible. Y eso implica, si usted, según los datos que tenemos, de la cantidad de habitantes estaría casi en el 20% de la ciudadanía en una situación extrema. ¿Y por qué? Convengamos que la mayoría, de alguna u otra manera, accede al agua. Partamos de esa base y lo hace de manera irregular, informal, se prende, se engancha. Pero eso no tiene calidad, no tiene garantía de que el agua que usted haya pinchado en algún lugar o haya ingresado de manera informal, llegue al consumo de manera segura. Segura y sano. Entonces, claro, no hay una responsabilidad por parte de ninguna institución, convengamos, ni el SPRAC, ni la empresa de servicio, y el Estado tampoco, pero sin embargo esa agua se paga. Porque esa es la cuestión. La producción está contada todos los días. ¿Cuánto se produce y cuánto se transfiere a la sociedad? Porque hay un contador que está contando la cantidad de metros cúbicos y esa producción total alguien la paga. O la paga el usuario o la paga el Estado. Entonces, ahí nosotros hemos puesto el énfasis y hemos puesto, digamos, en tela de juicio y discusión con el Estado. Yo lo trabajé mucho con el secretario de Obras Públicas de la provincia, Marcelo Basigalupi, el ingeniero. Él comprendió y él llevó ese reclamo oportunamente al gobierno de la provincia, lo hizo con Hugo Pazalacua, lo culminamos ahora con Oscar, por ejemplo, Barrio Tacuarita, se conectaron 250 familias a una red formal de agua potable. Hubo una inversión de dinero que hacer, pero podemos, en el marco también de otra legislación importante que es Renavap, porque si no la empresa privada te dice, no, nosotros, eso es, está, viste, situación irregular, la parte, no, nosotros no podemos. O sea, también es cierto que esa es una barrera. Pero, ¿qué pasó? A partir del Renavap, Registro Nacional de Barrios Populares, donde en el 2016 y 2017 se generó un certificado que después con la sanción de ley, inclusive con la, digamos, la gestión anterior del presidente Macri, se sanciona esa ley definitivamente y, en definitiva, esa ley ahora es una que está en vigencia y ya está con fondo. O sea que, básicamente, lo que hemos logrado con esa ley es poder exigir por parte de las empresas privadas que, de alguna manera, el servicio se lleve adelante. Debe ser una de las pocas leyes de continuidad entre las administraciones, ¿no es cierto? Sí, interesante. Algo que nos cuesta mucho en la Argentina. Sí, la verdad que es una ley, pero tiene muchos beneficios en términos de organizar los barrios populares a nivel nacional. No te olvides que esa ley recogió los 4.400 asentamientos del país. Una ley que, de alguna manera, compromete a la empresa privada, a la prestación de servicios, a través de un certificado que localiza georreferencia, digamos, un apellido a un lugar determinado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las empresas están obligadas a conectarles red de agua potable y energía eléctrica. A partir de ahí, eso no implica titularidad de la propiedad. Eso también, dentro de la ley, está comprendido en su artículo primero, donde declara de interés todo el territorio georreferenciado, de alguna manera, con puntos de aboconamiento, donde, de alguna manera, está ese barrio con puntos bien claros y que, en definitiva, ese territorio, o todos los territorios, en este caso, del país, que están dentro de esos 4.400, son expropiables. Procesos que se van a llevar adelante. Oportunamente, digamos. Pero, por lo menos, la ley separa las aguas. Y te dice, mientras discutimos la tierra, que ya veremos cómo lo solucionamos, agua y luz tenés que tener. Tenés que tener. Y esto no implica... Una cosa no implica la otra. Exactamente. Y ya no hay excusa. Y si yo miro esa ley, que es lo que hacemos nosotros, y, por otro lado, trabajamos con los objetivos de desarrollo sostenible, el cual nosotros, la Argentina, los defensores del pueblo, somos los veedores, lo hacemos a nivel nacional, inclusive trabajamos todos juntos, miramos el artículo 6, o sea, el objetivo número 6 establece esto que decimos nosotros, agua segura y saneamiento. Y ahí ya nos lleva a otra cuestión que tiene que ver con la cloaca, nos lleva a la cuestión que tiene que ver con el, digamos, saneamiento pluvial, etcétera, etcétera. Saneamiento de los arroyos. Todo entra en juego. Y es la dinámica de cualquier gestión y que está pendiente para Posada, como está pendiente para distintas ciudades de misiones como del país, digamos. Esto no es una problemática que pasa solo en Posada. Que solo es de Posada. ¿Vos pensás que la llegada de la pandemia, que nos trompeó, nos sorprendió, nadie se la esperaba, puso más luz sobre estos temas, los instaló más fuertes sobre la mesa de los gobernantes, de los dirigentes? ¿Hay un poco más de conciencia acerca de la necesidad del saneamiento cloacal, pluvial, de los arroyos? Yo creo que hoy más que nunca las gestiones de gobiernos locales, provinciales y nacionales tienen la mirada y tienen la obligación ética y moral. Moral porque es una cuestión de dar, digamos, calidad de vida a las familias. Pero esa calidad de vida no es un término caprichoso, es un término que alberga la Constitución Nacional. O sea, es un principio y ya deja de ser ético no solamente por el hecho de decir, bueno, yo como funcionario tengo que dar lo mejor, sino porque abre un debate sobre la propia razón de ser de que tiene la sociedad. Garantizar la vida, garantizar una vida segura en términos de lo que establece la Constitución. O sea, que hay un doble esfuerzo por parte del funcionario y aquel funcionario que no entiende va en contra, no solo de la corriente que pueda llevar adelante un partido político, un frente o lo que fuera, sino principio de vida, de vida misma, digamos. De decir, bueno, yo soy un funcionario que tengo que prestigiar el cargo y tengo más que nunca que luchar por estos intereses. ¿Cuál es el interés básico? El acceso a todos los servicios hoy más que nunca. Porque hay que cuidar la vida de distintas maneras. Entonces, no poder, no permitirle o hacer el doble esfuerzo necesario para que la gente acceda al agua potable que tenga cloaca hoy más que nunca por la situación de la pandemia, porque obviamente... Y para colmo de mal, no es una problemática que podemos decir el norte está dentro de tantas semanas, meses. No, hay todo un debate que se abre a nivel nacional. Yo lo decía ayer en una reunión que tenía, sí, estamos hablando de cómo se va a aplicar la vacuna. Yo estoy preguntando, ¿y dónde está la vacuna? Que íbamos a hacer a 300.000 dosis, que hay un millón, que está en juego, que Pfizer, que esto, que lo otro, pero yo no veo la vacuna. Si usted me dijera, hay un depósito en determinado lugar en la Argentina y está congelado a 20, 50 grados, pero tenemos 40 millones de dosis, bueno, estamos contentos, tenemos que organizarnos, ¿cómo lo hacemos? Discutimos cómo lo hacemos, no tenemos el producto. O sea, entonces a mí me pone todavía, como defensor del pueblo, yo tengo que mirar estas cuestiones en alerta, con más razón de decir, bueno, pongamos mucho más énfasis en dos cosas. La que dijo usted, el acceso al agua potable, segura y sanamiento, y el cuidado a los adultos mayores, que fue lo que nos llevó técnicamente casi todo el año con una precisión de relojería. Sí, te vi trabajando mucho en eso. Antes de pasar a los adultos mayores, que me interesa porque en breve yo voy a pasar a integrar esa categoría, quería saber cuántas, con tu equipo, cuánto calculan que son las familias que al cabo del 2020 han podido regularizar en cuanto a una conexión segura de agua en los asentamientos. Yo creo, sinceramente, te digo que pensando en función al trabajo que nosotros hicimos por el hecho de que pudimos trabajar en la Chacra 146, la relocalización de más o menos de 90 familias, que pasan a un sistema formal o sea, hoy tienen red de agua potable. La Chacra 145, o sea, Itávera, se regularizó la situación de más de 500 familias. Por ejemplo, te podría mencionar Tacuarita, son más de 250 familias. O sea, acá abajo nomás, en el barrio Mariano Moreno, se regularizaron, no sé si 50 familias, o sea, creo que el número es indistinto, pero sí hubieron, qué sé yo, pero alrededor de más de mil familias que han sido, digamos, puestas en una situación regular. Regular y sana. Sana y segura. Claro. O sea, creo que es un proceso que va a llevar mucho tiempo. Estos son temas donde nunca alcanzan los esfuerzos, vamos a decir, porque la verdad es muy difícil poder abarcarlo todo. Ahora, cierre el año, ¿y vos te considerás satisfecho? Bueno, dentro de lo razonable, a ver si se entiende la pregunta, sé que no pudiste llegar a todas las familias, ok, pero con lo que se logró, ¿te considerás satisfecho? Yo creo que estamos cumpliendo con el rol. Creo que verdaderamente, hoy más que nunca, y si la satisfacción pasa por decir que uno logró poner en sintonía una institución como la Defensoría del Pueblo con la situación real de la sociedad, te tengo que decir que estoy satisfecho porque hemos logrado eso. Hemos logrado encastrar como esos juegos, digamos, difíciles de rastis, donde cuál es la pieza justa y dónde, y es la Defensoría del Pueblo. Eso implica un esfuerzo de escuchar, de comprender la realidad, de llevar la pelea para adelante, entender que son problemáticas que no están visibles tan fácilmente y que lo que nosotros atendemos no son caprichos. Porque también me pasó de que muchas veces hemos llamado, y usted, Defensor del Pueblo, tiene que arreglar tal problema. Y no puedo, porque las cuestiones particulares, el Defensor del Pueblo no puede atender cuestiones, digamos, sectoriales, donde está en juego mi propio interés y no el interés común. Cuando entra en juego el interés común, cuando están, digamos, por ejemplo, comprendidos en la Constitución, por ejemplo, básicamente el derecho a la vida, por eso los adultos mayores, y después te cuento cómo, si vos querés, por ejemplo, educación, hemos intervenido, por ejemplo, salud pública, está en juego también varias cuestiones que uno tiene que razonar. Pero está claro que no hacen mediación entre particulares. No. Si alguien se confunde, no es este el lugar. Para eso hay otros lugares. Totalmente. La justicia común, digamos. Exactamente. Porque vos no te olvides que esto son instancias de mediación y mediación colectiva, donde intervienen muchos... Claro, mediación colectiva. Colectiva, donde intervienen muchos actores. Cuando vamos a un barrio, no es que vamos por el problema de una persona. Esa persona nos llama. Pero atrás de eso vos vas a encontrar seguramente que el 90% de los vecinos de ese lugar tienen la misma problemática. Entonces vos tenés que entender que la problemática es colectiva. Y cuando le convocamos a un funcionario, tenemos que probablemente por una misma problemática convocar a varios funcionarios a la vez, porque están relacionados de alguna manera todos los funcionarios que tienen y entienden la problemática. Con el adulto mayor vos vas a encontrar que hay una serie de funcionarios dentro de lo que es el observatorio, creado hasta el fin. No lo podés hacer específicamente con uno, con un organismo. Cuando hablamos de agua potable, vos tenés, para decirte, EMSA, fíjate vos decís que tiene que ver EMSA, tiene que ver porque se corta y chau, no tenés agua. Tenés el SPRAC, tenés IMAS y tenés la empresa privada. Entonces, y tenés la Sociedad de Obras Públicas de la Provincia. Tenés que hablar con todos al mismo tiempo. Tenés que tratar de armonizar. Son procesos donde obviamente la mediación colectiva demanda de un sobreesfuerzo muy importante de quien está al frente de la Defensoría, pero también demanda una comprensión integral de la realidad. Que la problemática no se soluciona, a ver, solamente con los funcionarios, principalmente con el usuario o con el ciudadano o el afectado, para poner en otros términos, y quien debe dirigir los procesos. Por eso yo dejé de hablar de expediente en la Defensoría del Pueblo y hoy estamos discutiendo procesos restaurativos. Si a mí me llaman en un barrio determinado, porque ellos hace 20 años están, hace 25, y te llaman por una problemática de regularización dominial en conflicto con los titulares. Nosotros iniciamos todos los procesos, llamamos a los titulares, llamamos a los poseedores, se arman los grandes debates, viene la municipalidad, vienen todos los involucrados. Vos te vas a dar cuenta que es un proceso histórico, con el solo hecho que me hayan dicho que hace 30 años, y vos verificás en el tiempo, está consolidado el barrio. Es un proceso histórico. ¿Qué es lo que está demandando? Una restauración. Una restauración que es lógico, porque si vos mirás la Constitución y mirás los derechos que tienen que tener esas personas, están garantizados por la Constitución. El acceso a la propiedad a un lugar seguro, limpio, está bien. Por eso se llaman los titulares, se inician procesos que son difíciles, de regularización dominial, pero que asisten, que participa la gente. Yo en eso tengo que decirte una satisfacción enorme. He intervenido, no sé, me podemos hablar si vos querés, pero horas de todos los hacendamientos de la ciudad de Posada, y a la mayoría, el 80% acá, solo en propiedad privada. Y estamos en diálogo con el 80% de los titulares, garantizando un proceso que se van a dar para adelante, y que, como te dije al principio, esto demanda un proceso restaurativo. Hay que restaurar algo que el Estado, en algún momento, obvió, se le pasó, porque fue concentrando intereses en distintos lugares de la ciudad, que también son válidos, y estos lugares fueron quedando. Me imagino con un proceso de diálogo muy laborioso. O sea, hay que sentar a todos a la mesa, y hay que escuchar a todos, y hay que intentar ilvanar los intereses y las opiniones de todos. Yo creo que una de las cosas que hemos logrado de la Defensoría, por eso te digo, si la pregunta orientada a decir, bueno, te sentís satisfecho, por eso yo creo que vuelvo a decir, te hemos logrado sintonizar la Defensoría con la sociedad. Y la sociedad empezó a comprender que tiene que venir a sentarse y empezar a discutir, ya no solamente ganando las calles con los movimientos sociales, que está bien, que eso es válido, yo jamás voy a ir en contra de los movimientos sociales, porque es una expresión de la sociedad, pero que básicamente hoy vos tenés que no solamente plantear situaciones de manera comunicacional, por decirlo de una manera, sino llevarlo a una mesa de debate. Claro, no te quedes en la protesta, avanzá, sentate a conversar acerca de una solución. Vení, charlemos, iniciemos procesos juntos, y de hecho eso fue dándose en estos dos años, yo te puedo mencionar, pero cada punto que se ha posado conflictos, hemos participado en conflictos de entidades, como ahora estamos participando en el de Pirapitá, conflictos con los vecinos, lo que se te ocurra, las rejas que están protestando gente, grupos, y bueno, estamos participando, no porque nosotros hayamos ido, sino que la gente se siente segura al venir a este territorio, que es neutral. Cuando pasan acá, yo siempre digo, acá dejen colgadito la puerta de entrada, la jerarquía, los mandatos, los títulos, acá no sirven, acá somos ciudadanos, somos ciudadanos comunes y corrientes, donde hay un defensor del pueblo que le va a arbitrar todos los mecanismos y va a poner a disponibilidad un debate real, porque hay algo que usted entra acá a la defensoría y va a firmar un acta y eso va a significar para usted una obligación, sea funcionario o sea ciudadano comunes y corrientes, y eso es lo que la sociedad interpreta como positivo, en igualdad de condiciones. Acá venimos a tratar el problema, a entender cuál es la situación, primero la demanda y después cómo vamos tratando entre todos. No este funcionario, este es un mediador, el vecino de la ciudad de Posada, cómo va encontrando solución, porque empieza a pedir ahí, a exigir ahí y a solicitar intervención por parte nuestra a distintos organismos del Estado. Contame el diagnóstico de situación con el que se encontró la defensoría del pueblo con respecto a los adultos mayores en la ciudad de Posadas. Bueno, el adulto mayor se remonta técnicamente a una de las primeras gestiones que hice, porque obviamente entendí básicamente, como dice la constitución nuestra, o sea la carta orgánica municipal, el artículo, el inciso 17, artículo 222, establece el cuidado por parte de la defensoría y hacia el adulto mayor y a gestionar, y a peticionar, a comunicar a todo lo que se le parezca, que le guste el arco, como digo yo, está puesto el énfasis en el artículo 17, el inciso 17, artículo 222 de la carta orgánica municipal, donde tenemos la obligatoriedad, técnicamente hablando, de asistir de todas formas posibles. Entonces, una de las primeras cosas que yo hice fue generar, después de un control o un recorrido en todas las residencias de larga estadía, que no eran geriátricos, no son geriátricos, un seguimiento. Seguimiento que nos encuentra en el 2020 en una situación que, chao, encontramos con que era el grupo etario social al que había que cuidar. Entonces, aquello que era un simple control monitoreo se convirtió en una obligación institucional y moral por parte de esta defensoría de hacer todo lo necesario para el cuidado. Entonces, empezamos a hacer seguimiento, monitoreo. Fue difícil al principio porque al principio no se olvidó que era LASPO, había que no se podía ingresar, o sea, aislamiento social preventivo, obligatorio. Y vos decís, ¿cómo arbitrarás la relación? ¿Cómo miro? ¿Cómo sé? ¿Cómo conozco? ¿Cómo observo? ¿Qué pasa adentro? Bueno, ahí tuve que pedir, digamos, al Ministro Larcón un protocolo que obviamente limita el acceso igualmente, pero sí obliga a que las instituciones que son comerciales, que son una actividad privada, tengan que poner a través de salud pública la posibilidad de poder monitorear externamente, pero sí con encuestas, con un montón de situaciones que nosotros las generamos, con el observatorio. Observatorio que está compuesto por salud pública, por desarrollo social, por la Municipalidad de la Ciudad de Posada, el Consejo Adulto Mayor de la provincia, esta Defensoría convoquea la Comisión de Prevención de la Tortura para poder pasar sin inconveniente cuando haya una situación extrema, la Policía Comunitaria, IPS y PAMI. Todos nucleados en este observatorio que ha generado todo tipo de acción durante todo este tiempo de acompañamiento, de seguimiento, hasta el punto que hubieron instituciones que tuvimos que arbitrar para que lamentablemente se cerraran porque le fuimos llevando, le fuimos arbitrando todas las herramientas para que regularice su situación y de hecho no lo hizo. Y no hubo caso. No hubo caso. ¿De cuántas instituciones hablamos cuando estaba hablando del conjunto de instituciones donde albergan a los adultos mayores? ¿Cuántas eran más o menos o qué estimación tenés de cantidad de instituciones y cuántas no estaban regularizadas? No, alrededor de 40 en la ciudad de Posada. Para empezar a hablar. 40 es el universo total. El universo. ¿Y regularizadas cuántas había cuando comenzó? No, son muy pocas regularizadas los términos que establece la ley de ancianato provincial y conjuntamente con lo que es la regularización municipal. Son dos instancias para que se entienda. Cuando usted va a realizar una actividad de residencia de adultos mayores de larga estadía usted tiene un camino largo que recorrer. El primer tramo y esencial es salud pública. Usted tiene que consolidar, digamos, su servicio o lo que usted quiere prestar en base a lo que establece la norma de ancianato provincial. Esto implica que usted, si va a prestar un servicio para una persona que está multiimpedido, tiene que tener una infraestructura médica garantizando varias cuestiones. Por ejemplo, si una persona que está, que no se puede mover, que tiene que estar en una cama, tiene que hacer terapia, digamos, recuperación para el cuerpo, ahí ya significa que usted tiene que tener quinesiólogo, psicólogo, médico generalista y después especialista determinado. Tiene que garantizar ese servicio. Si no, término medio, término medio. Y si es una persona que si es para, digamos, movible 100%, bueno, recreamiento. Pero también recreamiento tiene que, porque recreamiento también es una cuestión de una salud mental. O sea que también tiene que tener la mirada de salud pública. Después que pasa ese primer punto, lo municipal, viene lo municipal. Y ahí, lamentablemente, cuando no puede mayoritariamente pasar lo más importante que es el tema de salud pública, lo otro queda stand-by. Entonces, logran acá una especie de habilitación provisoria y nunca logran lo esencial. Entonces, yo lo que vengo diciendo y el año antepasado, en el 2018, a mediados de año, yo presenté un proyecto tanto en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Posada como en la Cámara de Representantes a través de un diputado, Gervasoni, y lo hice ahí directamente en el HCD, para generar una interparlamentaria entre ambos en materia de salud, las comisiones de salud, a efecto de que puedan unificar un criterio basado en la ley 27.360, la ley nacional que establece, que establece un principio internacional que la Argentina propició en el 2011. O sea que, como país fundante de una idea de cómo tratar a nuestros ancianos, a nuestros adultos mayores, o personas mayores, que es el término que se utiliza, en definitiva, se valorice y se ponga en valor, o impuesta en valor de dicha ley. Situación que, lamentablemente, hasta ahora, para nosotros, tengo que decirlo, y lo digo con todas las palabras, una asignatura pendiente, que voy a seguir pidiéndole a los gobiernos provinciales y municipales que tengan esa mirada, como también solicitar al municipio, que lo voy a hacer este año, a través de una ordenanza, o sea, el 2021, porque era para hacer el 2020, pero bueno, toda la situación que se dio no se pudo, que exista un espacio geriátrico, recreamiento, que puede ser combinado con entrada y salida, etcétera, etcétera, modelo, pero que sea municipal, porque lo que está en Villaranú es un hospital, y no se olviden que eso está, digamos, bien. Cuando te enfrentás a situaciones de empresas privadas que intentan llevar adelante como actividad privada, como negocio, como empresa, por supuesto, y que está muy bien que lo hagan, el cuidado de adultos mayores de larga estadía, como se le dice, que es los que viven en el lugar, ¿no es cierto? Y ves que esas empresas no reúnen las condiciones, hay una responsabilidad por parte de ellas, ¿cuánta responsabilidad ves también en las familias de esos adultos mayores? Creo que el 50% de la responsabilidad directa lo tiene la familia, de hecho, yo por ejemplo, en estos últimos casos, digamos, donde tuvimos que accionar contra una empresa que no reunía los requisitos, yo lo primero que hice fue llamar a todos los familiares, exigí la nómina completa de los residentes, los teléfonos de los particulares, de los responsables, y se le convocó acá a la Defensoría y se le hizo firmar un acto donde usted es tan responsable como la persona que lleva adelante esta institución que no cumple con los requisitos, porque usted es la primera responsable, como usted, como hijo, como responsable de sus padres, de sus adultos mayores, no va a verificar que esa empresa no tenga medianamente, porque es una empresa, que haya cumplido, porque claro, usted después me va a venir a decir a mí la responsabilidad es del Estado, sí, es el Estado, pero primero, en este caso, es el titular de responsabilidad de padre o lo que fuere. Yo particularmente le exigí y le hice firmar un acta de acuerdo, exigía una responsabilidad a partir de la situación detectada de irregularidad total de que avancemos juntos hacia obligar a esa institución a que regularice la situación en un tiempo razonable y si no, obviamente proceder a inclusive ir a la justicia que yo iba a ir y no importa si no hace en ese caso el particular que debería él iniciar una demanda o una... Yo obviamente lo he hecho en distintos tiempos y lo hago porque yo tomo conocimiento, o sea, yo de oficio puedo actuar, necesito que venga una vez que tomo conocimiento de una realidad que venga el particular y me... No, y tenés la manda de la carta orgánica Pero no tenga ninguna duda que yo voy a actuar de hecho lo he hecho en el barrio Palomar en el 2018 hicimos cerrar un upo obviamente pedí protección de personas hice todo el procedimiento judicial y no había excusa había que cerrar ese lugar porque era tremendo bueno, este caso más o menos similar solo que fuimos como están todos los organismos del Estado trabajando dentro se le convocó al titular se le dio toda la posibilidad yo le di un tiempo que era día hábil para iniciar el proceso de reorganización de hecho no lo hice y bueno yo creo que las palabras están de más cuando la acción no está ejecutada y no verdaderamente no se... Hay un momento en el que entiendo hay que ejecutar lo que se acordó si no se cumplió tiene que tener una consecuencia porque si no se pierde la autoridad Exactamente y la responsabilidad institucional básicamente del cuidado del automayor porque a mí me obliga la carta orgánica a mí no es que me estaba diciendo si a usted le queda un tiempo de ir que se... No, no, no tenés un mandato Entonces yo tengo la obligación de hacerlo es como yo digo la comunicación muchos por ahí dicen bueno pero ¿y cómo el defensor cuenta todo? tiene un... hace un programa porque el artículo 222 inciso 8 yo le invito a que lo lea y le invito a los ciudadanos que lo lean establece la obligación obligatoriedad de que todo lo que haga el defensor tome estado público ¿y cómo se hace que todas las cosas que uno haga tome estado público? Contándola Contándola hay otra forma Contándola Entonces implica un doble esfuerzo o triple esfuerzo por parte del funcionario a cargo de esta institución que tiene que ir y buscar todos los medios de comunicación lo que hay por acá por allá como yo siempre digo y contar todo lo que sea necesario porque es la única forma de que el funcionario que tiene la responsabilidad de ejecutar las políticas de estado para mejorar y garantizar calidad de vida la haga porque o si no y si porque o si no vamos a ir a la justicia la otra herramienta que tengo que decirlo lo he utilizado pocas veces pero la he utilizado y no es en contra de las instituciones es en contra del no cumplimiento con lo que establece la constitución nacional y las leyes y su mismo compromiso político con los ciudadanos cuando le van a pedir el voto le prometen un montón de cosas calidad de vida la cual yo mismo soy parte entonces yo tengo que ser consecuente con la idea de mejorar la calidad del vecino de la ciudad de Posada y trabajar y está más allá de la investidura siempre digo la responsabilidad que tenemos nosotros los funcionarios es sublime el cargo no le va a hacer al hombre el hombre tiene que hacerle el cargo y esa es la responsabilidad que debemos asumir para no faltar a nuestro deber de funcionario porque si no hay que hacer otra cosa estamos cerrando el 2020 un año difícil vamos a esperar y a remar para que el 2021 sea mejor ahí está la ciudadanía hablale a la ciudadanía de Posadas dale tu mensaje tu evaluación y dale un deseo para el 2021 yo creo que más que una evaluación en este momento lo que yo siempre digo tratemos de llegar y comprender lo que es la paz interior o sea aprender a dejar en un momento de la vida todas las las pretensiones que tenemos como seres humanos dentro de una sociedad capitalista que nos pone todos los días en esa lucha de querer avanzar y mejorar que está bueno creo que en la Navidad uno tiene que dejar eso de lado y pensar lo más importante que es la familia que es la relación con los hijos con los padres porque nos hace analizar todo este proceso que nosotros llevamos todos los días en la vida cotidiana de cómo hacer para tener paz y eso nos lleva a esa instancia de paz mi deseo en ese sentido es que la gente aprenda a separar momentos distintos cotidianos momentos de unidad y de respeto hacia la calidad de vida y sobre todo a la vida en sí humana y por el otro lado yo lo que quiero es pedirle a la sociedad que tenga confianza en lo único que podemos tener confianza para poder transformar nuestra calidad de vida que es en la política no toda la política es mala no todos los políticos son malos y hay que mirar hacia adelante pensando de que hay seres humanos que están haciendo política y lo están haciendo realmente como corresponde atendiendo lo que establece la constitución nacional y lo que establece las leyes de aplicación de mejorar la calidad de vida entonces no quiero una sociedad que piense que la política es lo peor no la política es la única forma la única herramienta que a través de los tiempos hemos logrado transformar poco a poco pero se transforma no hay otra herramienta voluntariado sirve pero tiene que ser a través de una herramienta institucional que es la política así que le invito a pensar eso pensar en una política sana de corazón y hay seres humanos capaces así que tengamos confianza Alberto Penallo defensor del pueblo de la ciudad de Posadas a vos a tu equipo muchas felicidades y el agradecimiento de siempre por habernos recibido y haber conversado como lo hacemos siempre de manera muy agradable Misión Online para mí realmente lo leo siempre me parece una institución muy clara muy transparente y muy directa y eso a mí particularmente me apasiona así que agradezco también que ustedes me hayan permitido estar entre ustedes porque eso es importante saber que estar entre ustedes ya es importante y comunicación es esencial así que también desearle a todas las familias de Misión Online una feliz navidad y obviamente desearles lo mejor para el 2021 que es lo que todos queremos dale Alberto hasta el año que viene gracias efectivamente un saludo un saludo ¡Gracias!